Malas noticias primero, es otra vía esa cara congelada no se va a ninguna parte, pero ahora se ven mucho más relajados. Cuando vamos envejeciendo nuestra piel se vuelve más delgada y entonces cuando ahí pues van apareciendo pliegues en nuestra piel. Las arrugas se forman por exceso de elasticidad en nuestra piel. Pues por eso vamos a hacer una mascarilla que nos va a ayudar a reafirmar nuestra piel, a tonificar nuestra piel, a reducir los poros, a tener esa piel así bien tersa y ahora que viene el calor, pues esta mascarilla nos va estupendamente bien. Pero yo os aconsejo que si esta mascarilla la hacéis todos los días, en un mes vais a tener resultado increíble chicas, de verdad. Así que si quieren saber que mascarilla es, pues os invito a que se queden viendo este video. Y buenas tardes mis chicas bellas, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Yo estoy aquí de nuevo en vuestro canal, mi canal Beauty Zumba, es un canal donde podemos encontrar mascarillas, consejos de belleza, y en vez en cuando Zumba, que es único como un hobby para mí porque es algo que me encanta, porque la música, el baile, me encantan, me encantan chicas. Y en vez en cuando pues subo un video de Zumba, para que la veáis también en casita. Pero hoy vamos a hacer, como os he dicho al principio, una introducción, vamos a hacer una mascarilla súper buena, que va a ayudar a tonificar, a tener la piel tersa. Bueno, esta mascarilla normalmente, aparte que tiene beneficios muy buenos, utilizan muchas famosas, muchas famosas utilizan esta mascarilla porque saben que tiene un buen beneficio para nuestra piel. Así que yo dije, ¿por qué no hago esta mascarilla para que mi gente pues también lo hagan en su casita ahora que viene el calor? Pero yo siempre os recomiendo que esta mascarilla, es muy buena que la hagáis todos los días si queremos tener un resultado magnífico en poco tiempo. Bueno, por cierto, que si no te has suscrito todavía, te invito a que te suscribas. Y si no me conocen, mi nombre es Alba, chicas, le pueden dar al rojito, luego a la campanita, de esa manera pues les va a llegar la notificación. Y que vamos allá. Ya tenemos aquí el ingrediente principal que es el aloe vera. Esta, este aloe vera, mirad que grande es, pues la compré en un herbolario. La aloe vera contiene una sustancia que se llama aloína, también llamado como yodo. El yodo se utiliza como lasante. Esto no puede producir alergia a nuestra piel o picores. Lo que yo hago, chicas, mirad, lo voy a cortar así. Para que también por aquí vaya soltando esa sustancia. Y entonces mirad, veis ahora que tenemos el agua limpia, ¿no? Pues mañana, cuando miréis el agua, el agua va a estar un color oscuro. Ya la tenemos así cortada, ¿ok? Y así la vamos a dejar toda la noche, 24 horas. Al otro día el agua, un color más oscuro, ¿ok? Ayer estaba el color cristalina, el agua, y esto quiere decir que ya el yodo se ha tirado un poco. La piel, todo lo que es la piel de la aloe vera, la vamos a ir pelando. Se quedaría así. Bueno, chicas, esta mascarilla que vamos a hacer lleva colágeno. Se la vamos a quitar a la membrana de los huevos. Esto, chicas, necesitamos por lo menos, para coger una cantidad, necesitamos por lo menos 6 o 7 huevos. Cuando hagáis tortilla o cada vez que vayáis a utilizar huevo, en ese instante, en el momento, podéis ir quitándole la membrana a los huevos. Mirad, los huevos tienen esta telita adentro y esto son membranas. Y esto es colágeno puro que no lo podemos echar en la cara, chicas. Mirad, mirad, hoy me ha salido perfecto, a ver si me sale fatal. Mirad, todo eso es colágeno. Entonces, lo vamos a ir sacando cada vez que hagáis un huevo, chicas, no hace falta que de una tacada hagáis esto. Mirad, ¿ves? Poco a poco se recomienda hacerlo cuando el huevo esté recién partida, porque si lo hacemos ya cuando esté seco es difícil. Mirad, la dejo secar por lo menos 3 días o 2 días. Esta ya lleva mucho tiempo seca porque ya fui recogiendo. Y mirad cómo se quedaron, se puede hacer en polvo, polvito, y se quedan... Bueno, pues aquí en la licuadora ya tenemos la aloe vera. La vamos a triturar así junto con la aloe vera, ¿ok? Así que la vamos a triturar bastante, bastante. Bueno, aquí ya tenemos aquí batido lo que es la aloe vera y las membranas de los huevos, que sería el colágeno, el colágeno. Aquí ya está todo, chicas. Solamente los ingredientes son dos cosas. Lo que es el aloe vera, no hay que echarle nada de agua. Y lo que... y lo de los huevos. Vamos a utilizar donde hacemos hielo, ok, una cubitera creo que se llama. Una nueva que compré yo, que normalmente no la he utilizado para otras cosas, solamente para esto. Ok, mirad cómo ha quedado este blanco. Voy a utilizar una bolsa de esta de congelar y la vamos a meter adentro. Comiendo que lo hagáis así, de esta manera, porque como es para nuestra piel, pues no queremos que se contamine ni nada. Ya la nevera en un sitio donde, pues, no haya tanta comida, ¿ok? Voy a meter la nevera y ahora venimos. Bueno, mi princesa, ya tenemos aquí la mascarilla congelada. Así es como vais a tener siempre esta mascarilla. Pero yo os voy a decir que para mí esta mascarilla es muy completa porque aparte de que es hielo, ya os iba a comentar un poquito, las famosas normalmente utilizan hielo, chicas, hielo para la cara. Porque ellas no son tontas, ellas saben que el hielo tonifica, reafirma la piel, ayuda a mantenerlas muy suaves, para activar la circulación de la piel. Bueno, es una maravilla si os echáis hielo en la cara. Pero aparte de eso tenemos también los ingredientes que le hemos echado, que es el colágeno de huevo. Y también hemos echado aloe vera, que la aloe vera, pues, ya sabemos que nos vale para toda clase de enfermedades. La aloe vera, pues, nos va a valer para quemaduras, para bajar la hinchazón, para si nos hemos quemado al sol. Bueno, tiene un montón de propiedades. Pero aparte de eso vamos a ponernos hielo. Aquí, chicas, lo que nos va a ayudar más, 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 es el hielo. Porque vamos a ir... ¡Eso! ¡Ay, qué frío! Se me va a poner la piel roja porque es normal, chicas. Es normal que la piel se ponga roja porque la sangre se activa. Las anillas es maravillosa para las que, si no tenemos la regla y si nos levantamos con la cara hinchada, también tenemos ojeras de esas bolsitas que normalmente nos salen bolsas por aquí para que se nos baje el hinchazón de ojeras, ¿ok? Pero, aunque no tengamos ojeras, esto es una maravilla ponerlo en las ojeras, chicas, porque esto activa la sangre. ¿Qué pasa cuando activamos la sangre de la cara? El organismo responde enviando un flujo mayor de sangre en la zona donde hemos trabajado y esto ayuda a oxigenar la piel. Y también ayuda a que se nos baje el hinchazón de nuestras ojeras. Por ejemplo, ahora que viene el veneno, si nos hemos quemado, pues nos podemos utilizarlo para cualquier sitio porque lleva aloe vera. Ya sabemos que la aloe vera ayuda a zonas que nos hemos quemado. Voy a poner también, chicas, a esta zona que muchas veces se nos va cayendo el párpado, ¿ok? Se nos va cayendo el párpado hacia abajo y esto ayuda, como sabemos que esto es para tonificar, reafirmar, pues esta zona lo que queremos es reafirmar. Chicas, para las ojeras es maravillosa, ¿eh, chicas? Funciona de verdad. Si vosotras tenéis bolsas, bolsas de estas que normalmente nos van saliendo cuando vamos cumpliendo año y lo tenemos inflamado, pues con hielo lo vais a ir desinflamando, desinflamando, me dice, lo vais a hacer que el hinchazón pues vaya bajando. Y también podéis echarlo esta zona, normalmente esta zona se nos va cayendo cuando vamos envejeciendo, pues esta zona necesita reafirmar, tonificarla, pues toda esa zona le vamos a echar también, toda esta zona, ¿ok? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo así media hora, chicas, o si queréis dejarlo una hora, pues mejor, porque ya que tiene propiedades como el colágeno y el aloe vera, pues nos va a ayudar también, pues, tener la piel más uniforme. Bueno, si leís información acerca de los beneficios de aloe vera para la cara, os va a encantar. Cuando se seque, vais a notar la cara así estirada y esto es muy bueno, ¿ok? Porque lo que queremos es esto, chicas, que nos den, pues, firmeza en nuestra piel. Chicas, os dejo aquí, o voy a hacer la comida, porque voy a hacer lentejitas y mientras que haga la lentejita, pues dejamos que la mascarilla vaya actuando en nuestra piel. ¿Ves? Ahora ya se está secando y siento la cara así que se me está estirando. Bueno, chicas, siempre hemos terminado de hacer esta mascarilla de hielo con hielo con aloe vera, colágeno de huevo, las membranas de huevo. La sensación de que te deja la piel así como súper limpia, muy fresca, la piel firme, tonificada. La verdad que me gusta, chicas, la sensación. Yo normalmente cuando me hago una mascarilla, pues siempre me echo mis cositas, ¿no? Tanto una crema o vitaminas, y es que esa, esta vitamina E, chicas, esta vitamina E la podéis conseguir en una tienda, pues, orgánica, una tienda, un herbolario. Conseguirlo también por Amazon. Os voy a dejar aquí unos links de vitaminas, de vitaminas para la piel. Y si lo compráis mediante estos enlaces podéis tener, pues, unos descuentos, ¿ok? Por ayudar al canal. Bueno, chicas, pues la vitamina C nos ayuda a reafirmar la piel, nos ayuda también más que todo para evitar el envejecimiento de la piel. Chicos, siempre os recomiendo que antes de nuestra cremita, sea de noche o sea de día, echarnos, pues, vitamina E. La verdad que la vitamina E es buenísima, chicas, muy buena para la piel madura, ya que nosotros entramos ya en una edad de piel madura. Entonces yo os recomiendo que nos echemos estas vitaminas. Chicas bellas, espero que os haya gustado este video de esta mascarilla que podemos hacer en casa. Hielo, ya se han creído, muy bueno para la piel. Lo podéis hacer de cualquier cosa, chicas, que sea bueno para nuestra piel. Lo podéis batir un pepino y ponerlo a congelar. Podéis hacerlo de manzanilla, de tés, para congestionar la piel, para bajar hinchazones de nuestras ojeras. Bueno, podéis hacerlo de cualquier planta o de cualquier producto que tengáis en la cocina, si es bueno para nuestra piel. Así que, mis chicas, si os ha gustado, dale like a este video, porque de esa manera me va a ayudar de que vaya subiendo. Y si no te has suscrito todavía, pues, te invito a que lo hagas, le deis al rojito, luego a la campanita. De esa manera, pues, les va a avisar toda la semanita, cada vez que voy subiendo videos. Muchísimas gracias, chicas, de verdad, por vuestro apoyo y por llegar hasta aquí. Y os quiero un montón. Así da un abrazo para vosotras. Os quiero un montón.